¿Qué es el equipo en Mallorca? En esta situación el balance es positivo, porque realmente la actitud durante los entrenamientos ha sido la correcta, ha sido la adecuada, la predisposición a trabajar aquellas situaciones que creemos que debemos mejorar por parte de todo el mundo ha sido la adecuada, entonces yo solo puedo hacer ese balance, pero son solo entrenamientos, al final aquí lo que tendremos que ver es mañana en el terreno de juego, somos capaces de llevar todo eso y que se vea allí. Jesús. Hola, decías en tu presentación que intuías lo que le pasaba a este equipo, ¿has podido dar con esa tecla de lo que le pasa realmente al equipo? Sí, el primer trabajo ha sido acercar ideas, vamos a decirlo así, vamos a entrevistarme con el grupo, entrevistarme con los jugadores, ver un poquito y ahondar entre todos cuál es la idea que había generalizado en el grupo, yo creo que todos coincidimos en que con 50 y tantos goles es muy difícil mantener posiciones medias y altas en la tabla y en ese sentido estamos trabajando, queremos mantener lo bueno, lo positivo de llegar muchas veces al área rival, pero sabemos que no podemos seguir sufriendo esa sangría de goles. Fernando. Armando lleva cinco tarjetas, está sancionado. Efe. Mister, ¿qué partido esperas, qué informes te ha pasado, mis casas desde el Real Mallorca y cómo crees que hay el choque? Pues va a ser un partido muy intenso desde el minuto uno, ellos están movilizando prácticamente toda la isla porque saben de la importancia del partido, normal, lógico, ellos saben que ganándonos a nosotros se mantienen enganchados ahí a la lucha, por la salvación y que por el contrario un buen resultado a nuestros allí significa que ellos lo van a tener un poquito más difícil. Espero un Mallorca con muchísima intensidad del minuto uno, nosotros vamos a tener que ser capaces de reponernos a esos sobre todo primeros 20-25 minutos de empuje del equipo local, tenemos que ser capaces de superar nuestras dudas iniciales en esos primeros 20 minutos, dudas por otra parte que son lógicas, ante un cambio de entrenador, ante nuevas ideas, ante estar pendiente de qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Yo estoy seguro y convencido de que ahí tanto la experiencia, el bagaje de nuestros jugadores como la capacidad que tenemos nos va a llevar a superar esa primera situación y que a partir de ese momento vamos a utilizar nuestras armas también, nosotros tenemos armas muy peligrosas en ataque, yo estoy seguro también que ellos están preocupados por los jugadores que nosotros tenemos arriba, que en cualquier momento podemos generar una situación de peligro. Está muy relacionado con el tema de las dinámicas, yo ahora mismo veo a Sori que está muy enchufado, los delanteros viven de las rachas, están rachados, lleva 11 goles, Dominique ha trabajado correctamente durante toda la semana y yo estoy seguro que la próxima semana trabajará duramente para volver a la convocatoria. Está preparado para saltar el terreno del juego y darlo todo, y tratar de aprovechar esa buena racha que él tiene ahora. A veces también en la situación en la que estamos, una inyección de dinámica positiva, una inyección de sangre nueva, una inyección de... Pero vamos, el hecho de que lo lleve convocado simplemente significa que tiene que esperar su momento para jugar. La movilidad y la velocidad de sus hombres de arriba, sin duda. Y sobre todo que han conseguido enganchar el mejor resultado justo la semana pasada, lo cual les da un plus de peligrosidad. Ellos arriba tienen mucha movilidad, tienen jugadores determinantes también, y nosotros tenemos que ser capaces de saber manejarlos, de saber atarlos en corto. Sí, Vicente, ahora de repente, con el lobo dentro del corral y las ovejas sueltas, claro, la preocupación que si el Eiche desciende va a ser muy difícil que encuentre viabilidad. Supongo que tendréis que centraos en lo deportivo y esperar a lo que pasa, porque si no va a pesar demasiado todo. Todos nosotros somos conscientes realmente de la responsabilidad que tenemos. Y ya insisto, yo creo que sería todavía mucho más preocupante si fuéramos unos irresponsables y jugáramos alegremente y dijéramos, bueno, aquí no pasa nada y si descendemos la entidad, pero es justamente todo lo contrario. El trabajo, el sacrificio, el compromiso viene desde esa responsabilidad. Eso es lo que luego tenemos que saber manejar muy bien, llevarlo al terreno de juego y saber que al final nuestro trabajo es el que es. El mío como entrenador, dar soluciones a los jugadores, el de los jugadores es llevar todo lo que tienen dentro, llevarlo al terreno de juego y dar lo mejor de cada uno de ellos. Y hasta ahí, luego, lo que pase a nivel institucional, pues también es relativamente responsabilidad nuestra. Bueno, estamos trabajando en mejorar los aspectos relacionados con la concentración y la intensidad, sobre todo. Queremos, hemos trabajado toda la semana que en el terreno de juego se vea un bloque más compacto, un bloque más decidido cuando recupere el balón, un bloque más junto cuando lo perdamos para que pueda haber esa presión tras pérdida y a partir de ahí competir, adaptarnos a las situaciones del partido y sacar nuestras armas y que también el Mallorca sufra con nosotros. ¿No es a salir a ver el partido? No, no, a salir a ver el partido no. El partido no salía a disputarlo. Y el primer paso para perder un partido es salir a empatarlo, pienso yo. Otra cosa es que luego estés en el terreno de juego y las circunstancias del partido digan, pues bueno, al final el punto como estamos no es malo, pero eso es otra cosa. Pero la situación de partido, bajo mi punto de vista, no puede ser vamos a ver qué pasa, porque el vamos a ver qué pasa no, igual no estaríamos aquí si hubiéramos pensado otra cosa. Seguro que Vicente le ha dado vueltas a llevarse a Soli, o también a la filial, ¿no? Sí. ¿Hay opciones de que regrese y pueda jugar el domingo? No. No, no, no hay opciones porque además es un desplazamiento largo, el tema de los aviones y todo esto. Y yo claro que he pensado el tema del filial, pero bueno, ahora mismo mi responsabilidad es otra. Y aquí estamos todos para sacar el primer equipo adelante, claro. Con el tema de las bajas en el centro del campo, si ves en contacto con muchos, la opción de firmar a un centrocampista de aquí al miércoles, ¿es una opción real? Estamos trabajando en varias situaciones de esas. Tenemos plazo, como tú dices, hasta el miércoles. Una de las opciones que podríamos tener es incorporar un jugador en esa posición con un perfil un poco más defensivo. Pero también es verdad que vamos a ver cómo responde algún jugador también en esa posición. Estábamos viendo si Dorca lo recuperamos, si no lo recuperamos. Vamos a ver al final si tiene para dos semanas o para un poquito menos. Y todo eso lo estamos valorando. Realmente si se pone algo sobre la mesa va a tener que ser algo que sea muy interesante. Algo que venga con una buena dinámica, que venga con ritmo de juego, que sea prácticamente llegar y sumar, porque no estamos para esperar a nadie en este momento. Entonces todo eso hay que calibrarlo muy bien, desde el punto de vista técnico-táctico y desde el punto de vista también grupal. No, bueno, lo que hemos hablado estos días, que probablemente esté en torno a los 50 puntos, pero va a depender mucho también de los resultados, los cruces que hay entre los equipos de abajo. Hasta el último momento la valoración son esos 50 puntos, pero hasta el último momento no sabemos realmente si con 48, con 49. Ojalá hicieramos más de 50 puntos. No nos vamos a poner límite en 50 tampoco, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Yo te he dicho la familia, los amigos y te lo he cortado súper Paco para estar conmigo. No, no, súper me ha dado muchos ánimos solo. La familia está conmigo. La verdad es que una vez que vieron que yo he tenido el paseo hacia adelante y los amigos también, pues todos apoyando, todos confiando en el trabajo, en el trabajo que hemos realizado durante todos estos años. Yo he recibido el apoyo de la afición por distintas vías y me encuentro muy orgulloso, muy satisfecho y todavía me refuerza más en la decisión que he tomado. Nos da alas a todos nosotros para trabajar en el día a día, para empujar al máximo. Y a mí lo que sí que me gustaría también aprovechar el momento para que ese mismo ánimo que me están dando a mí, esa confianza que me están dando a mí, que se lo den a los jugadores. Que se lo den, porque yo los he visto trabajar durante la semana y no son palabras vacías. Más allá de que luego en el terreno de juego podamos hacerlo o no podamos hacerlo, pero ellos saben también lo que nos estamos jugando a nivel colectivo, a nivel individual y su actitud durante toda la semana ha sido muy positiva y yo estoy seguro que ellos mañana quieren darlo todo. Luego el resultado saldrá o no saldrá, pero yo estoy seguro que ellos están comprometidos con la entidad también. En ese sentido, José Vicente, ¿notas que los jugadores, aparte de lo que ellos se juegan, también están muy receptivos y absorben de todo lo que tú les has indicado y que te afectan totalmente de una gran? Sí, desde el primer momento. Cada uno tenemos nuestra forma de ver las cosas, cada uno tenemos nuestra forma de explicarnos, de dar información. Yo los encuentro muy receptivos. Yo creo que han recibido demasiada información durante esta semana y eso es una de las cosas que me puede preocupar, como ya he dicho en alguna ocasión, que ellos estén más pendientes de lo que tienen que hacer que realmente de hacerlo, porque al fútbol realmente hay que jugar libre. Tú ya tienes asimilados los conceptos, ya tienes asimilado lo que quieres, ya tienes asimilado el estilo, por decirlo así, o a lo que quieres jugar y a partir de ahí simplemente tienes que jugarlo. Y el problema para nosotros, tanto en estos partidos atrás como uno de los problemas con los que yo me puedo encontrar es que ese simplemente juega, pues igual tardamos un poquito en hacerlo. No tenemos tiempo, porque la verdad es que no tenemos tiempo, estamos intentando adelantar plazos en los entrenamientos y yo confío que mañana ya se vean esas cositas que hemos trabajado.